bueno aquí estamos miren apenas vamos a unos chiles jalapeños para que salga bien picoso miren los chiles jalapeños primero antes de empezar todo miren unos jalapeños con chile dulce miren el chile dulce cebolla molida picada para que vaya agarrando sabor el aceite es lo primerito y aquí seguimos miren bueno seguimos miren ya que arriba va dando punto el chile miren ya que arriba va dando punto el chile este miren ya unos jalapeños cebolla ya para que el aceite vaya agarrando esto esto es lo primerito va agarrando con todo ya bueno vamos a hacer una pausa ya les muestro ya después de que estén ya los pescados hay en el aceite pausa y regresamos aquí seguimos ya miren como ven aquí están los pescados que vamos a estar siguiendo miren vamos a echar el primero vamos a echar otro nyapeños cebolla vamos a acomodar la acérdica de un puente ahora vamos a hacer esto ahi tambien ahi vos los primeros que van a ir que van muy facilmente van a quedar bien buenos aqui continuamos ahi llego la hora a ver este de darle vuelta ahi esta mire que bueno que van quedando ahi 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 estos si van a quedar buenisimos miren ahi 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 estos si se antojan con buenos uuuh uuuh ricura miren esta es una miren como va a encajarlo va a encajarlo bien rico y esto y aqui tenemos los otros que vamos a alentar después estos estan enteros miren miren estos estan enteros vamos 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 a hacer ahi ahi a ver a cuanto no se les va a antojar esto miren ojo muy bueno vamos a hacer una pausa y regresamos después ya cuando vayan quedando ya bueno miren aqui continuamos miren aqui continuamos miren despues de la pausa miren ahi van quedando ya bien doradito al gusto de cada izquierda miren miren ahi estan los jalapeños y las cebollas le pusimos merece chulada miren 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 esta rucura miren miren vamos a echar estos ahorita a ver como le va como le va al aceite miren 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 vamos a meter los 3 de un solo para que salga todo de un solo tan y están esto cura maestro a marchar una pausa y al ratito regresamos con esto bueno se llegó la hora de darle vuelta a estos que tiramos enteros vamos a ver cómo a ver si después de vez no se despedazan qué ricura estos sí están ricos miren el otro vamos a darle vuelta a este otro a este creo que le falta todavía darle vuelta porque está muy muy se mira como quemado pero no ahí va le vamos a dar vuelta porque no esto vamos a ver si lo dejamos algo aguado miren eso sí están ricos así que vamos a hacer otra pausa van a ir ya me aburrió con tantas pausas pero aquí seguimos vamos a hacer una pausa aquí van a ir tantas pausas y pausas pero aquí les voy a mostrar ya cuando ya vayan quedando bien originales para no aburrirlos tanto bueno miren aquí ya van quedando ahí van yo creo que aquí los vamos despidiendo ya miren ahí está así que Dios los bendiga a todos Dios los bendiga a todos aquí miren por estar acá así que Dios los bendiga y cuídense mucho y los miramos el próximo video si Dios los permite y que bye bye